Y varios individuos fueron interceptados y apresados en Cotuí minutos después de haber perpetrado un asalto a una banca de apuestas del municipio de Maimón. El hecho se produjo en horas de la madrugada en la comunidad Las Lagunas de este municipio. La Policía Nacional informó que los capturados en fragante delito residen en Santo Domingo y se trasladan en un vehículo identificado por una ruta choferil de la referida Ciudad Capital. Durante la requisa encabezada por el coronel Cotuí Ricardo Charbay fue recuperada una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y varios inversores que de acuerdo a los asaltantes habrían sido robados de distintas bancas de apuestas.